Estás escuchando noventa y dos punto nueve FM, la romántica, la música de tu corazón. Nuestra señal surge con mil watts de potencia radiada aparente desde Avenida Teciutlán Sur diecisiete, Colonia La Paz, Puebla, Puebla. La romántica, noventa y dos punto nueve, la música de tu corazón. Un concepto de Grupo Oro Comunicaciones.